hola familia bonita bienvenidos al canal nuevamente este día les compartiré el caso del padre rutilio grande antes de iniciar te invito a suscribirte al canal darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo me ayuda si me dejas tu huellita de amor es así como este canal se mantiene activo cada semana al finalizar el vídeo puedes revisar el resto del contenido es posible que encuentres otro tema de tu interés pónganse cómodos y acompáñenme hasta el final de este caso rutilio grande garcía nació en el paisnal el 5 de julio de 1928 fue un sacerdote católico jesuita salvadoreño era el hijo menor de la familia su padre salvador grande de muy buena posición económica y que ocupó el cargo de alcalde del paisnal durante varios periodos su madre cristina garcía falleció cuando grande tenía tan solo cuatro años de edad a su corta edad pasó al cuidado de su abuela una mujer religiosa y de quien grande aprendió sobre el catolicismo y desde ahí comenzó su amor por la iglesia rutilio tenía vocación y espíritu para el sacerdocio el arzobispo luis chávez y gonzález lo motivó en enero de 1941 a ingresar al seminario menor de san josé de la montaña ubicado en san salvador luego entró en el proceso jesuita llamado noviciado es así como viajó a caracas venezuela debido a que en centroamérica no existía este proceso rutilio sintió llamamiento a las misiones de la iglesia en los países orientales del este tras haber residido en caracas por dos largos años pronunció sus votos de pobreza castidad y obediencia viajó a quito ecuador para estudiar humanidades finalizando en el año de 1950 a su regreso al salvador continuó con sus estudios para el sacerdocio en el seminario mayor de san josé de la montaña fue compañero de estudios con óscar arnulfo romero para ese entonces óscar era sacerdote diosesano ambos eran muy parecidos de procedencia campesina tenían similar temperamento y eran silenciosos reflexivos y en momentos difíciles se apoyaban mutuamente quien en julio de 1970 serviría como maestro de ceremonia en la ordenación de romero como obispo auxiliar de san salvador finalmente se ordena como sacerdote en 1959 durante nueve años ocupó el cargo de director de proyectos de acción social en el seminario de san salvador fue profesor de teología pastoral y enseñó materias como la liturgia catequesis teología pastoral e introducción al misterio de cristo en ese lapso de tiempo inició un proceso de formar seminaristas que incluía inmersiones pastorales en las comunidades a la que algún día servirían convivió gran parte con la gente a la que escuchaba sus problemas y realidades este proceso de formación duró aproximadamente dos años y en 1972 viajó a quito ecuador para asistir al instituto pastoral latinoamericano donde aprendió el método de concientización de paulo freighter el cual combinó con la teología pastoral de la conferencia de medellín grande tenía en mente una misión de evangelizar a los residentes de aguilares estaba comprometido con las personas a las que servía y no tenía temor de hablar sobre temas sociales políticos que tenían profundamente consecuencias para la iglesia católica y en septiembre de 1972 el padre rutilio se convierte en párroco de la iglesia de aguilares lugar donde había pasado su niñez y juventud se caracterizó por defender a los más desposeídos y denunciar los atropellos cometidos por las autoridades creó las comunidades eclesiales de base y de entrenar a los líderes llamados delegados de la palabra este movimiento de organización campesina encontró oposición entre los terratenientes de la zona que lo calificaban como comunista y lo veían como una amenaza a su poder incluso algunos sacerdotes conservadores temían que la iglesia católica llegara a ser controlada por fuerzas políticas de izquierda grande expresó su sentir en contra de las injusticias a manos de un gobierno opresivo y dedicó el trabajo de su vida a organizar a los pobres y marginados que exigían se les respetara sus derechos y obligaciones los terratenientes por su parte vieron como una amenaza nuevamente esta organización de campesinos grande llegó a considerar que el gobierno dirigía acciones destinadas a la persecución de los clérigos salvadoreños hasta silenciarlos como secuestros un claro ejemplo es el secuestro del sacerdote de nacionalidad colombiana mario bernal hondoño que servía en el salvador y quien el 28 de enero de 1977 fue secuestrado frente al templo de apopa por la guerrilla junto con otro miembro de la parroquia quienes lograron salir con vida bernal fue expulsado por el gobierno salvadoreño y el día 13 de febrero de ese mismo año el padre grande realizó una prédica a la que se le conoció como sermón de apopa denunciando la expulsión del padre bernal por el gobierno el padre grande sabía del riesgo que él tenía en más de una oportunidad le amenazaron y ese era el temor que él siempre tenía viajaba solo sin acompañantes porque él tenía un presentimiento que en cualquier momento su vida podía tener un desenlace fatal a eso de las 4 45 del día 12 de marzo de 1977 el padre rutilio conducía su automóvil volkswagen safari blanco se dirigían a oficiar una misa en el paisnal por celebrarse las fiestas del pueblo mientras los pobladores del paisnal esperaban al padre para dar inicio a la misa él salía de aguilares con sus dos colaboradores manuel solor sano de 72 años fiel servidor y rutilio lemus de 16 años quien replicaba las campanas de la iglesia y de quien se conoce padecía de ataques de epilepsia de pronto por el sector conocido como los mangoles emboscó un grupo paramilitar ametrallándolos en la carretera polvorienta grande recibió 18 impactos manuel 12 y nelson 5 existe otra versión y es que una camioneta seguía desde aguilares el volkswagen mientras otros miembros de la guardia nacional se mantenían a la orilla de la carretera en la calle los mangos cuando la camioneta alcanzó el volkswagen donde se encontraba el otro grupo armado comenzó una múltiple lluvia de impacto de balas sobre el vehículo los cuerpos fueron trasladados alrededor del convento de aguilares ahí estaban semi envueltos centenares de personas de cantones y pueblos llegaron para acompañar a la iglesia católica la comunidad había sufrido una gran pérdida y tras la noticia monseñor romero recibió una llamada del presidente arturo molina ofreciéndole sus condolencias y comprometiéndose a realizar una minuciosa investigación horas más tarde en los periódicos se leía que monseñor romero había llamado al presidente esta discrepancia se mantuvo a lo largo de los años hasta 1992 monseñor romero ofreció una misa a las 11 40 de la noche y posteriormente se quedó a conversar durante varias horas con los campesinos locales ahí conoció varias historias personales de sufrimiento de los pobladores a la mañana siguiente oscar romero se reunió con consejeros y sacerdotes al finalizar mencionó que no asistiría a ninguna ceremonia del estado actividades que son un requisito dentro de ese puesto afirmando que sólo asistiría hasta que el gobierno investigará este crimen monseñor romero para esa época estaba del lado de los ricos del poder no fue hasta el día que cegaron la vida de su mejor amigo rutilio grande esa sería la gota que derramó el vaso monseñor comprendió que estaba de la parte equivocada se entregó a apoyar a los pobres que eran perseguidos por el gobierno el próximo domingo monseñor romero ya en su nueva posición canceló las misas en toda la arquidiócesis para sustituirlas por una sola misa en la catedral de san salvador una parte de los oficiales de la iglesia no estaban de acuerdo y criticaron esta acción sin embargo más de 150 sacerdotes con celebraron la misa y más de 100.000 personas asistieron a la catedral para escuchar el discurso en el cual monseñor pidió el fin de la violencia al pasar los años se localizó a uno de los involucrados de cegar la vida del padre rutilio y sus dos colaboradores mostró su carnet para confirmar que realmente perteneció a la ex guardia nacional a la que ingresó a la edad de 17 años recuerda que ocho miembros de la guardia fueron seleccionados para cumplir una misión recibieron órdenes del director ramón albarenga quien giró instrucciones de eliminar al padre rutilio porque era comunista y estaba levantando y organizando a los campesinos hablando mal del gobierno afirma que en varias ocasiones verificaron el lugar donde se llevaría a cabo la emboscada le dieron seguimiento y días antes se les había escapado porque nunca apareció se vieron en la obligación de cancelar ese día el plan manifiesta que el día de la operación vestían de civil pero unos kilómetros antes elementos uniformados de la guardia mantenían el control para informar al grupo que el carro se dirigía por la ruta ya antes inspeccionada lo esperan en el sector los mangos y cuando apareció se abrió fuego desde diferentes puntos de la calle el carro se fue de lado pero los impactos de bala no se detuvieron al acercarse se dieron cuenta de que el padre iba acompañado de un anciano y un niño posteriormente se trasladaron a san salvador para brindar el informe y les recompensaron con tres días de licencia los ricos estaban enojados porque para esa época los comunistas habían secuestrado y cegado la vida de un millonario que trabajaba para el gobierno el señor roberto poma y de ahí provino la muerte de ambos padres esta persona falleció en los brazos debido a la diabetes que padecía o sea como lo conoceremos estuvo rodeado de una vida familiar llena de violencia y a diario le perseguía el remordimiento de sus actos cometidos en aquella época el padre rutilio grande murió a la edad de 49 años se dio inicio al proceso de canonización en marzo del 2014 por el arzobispo josé luis escobar el 16 de agosto del 2016 se cerró la ceremonia y los documentos fueron enviados a roma es así como el 21 de febrero de 2020 el papa francisco aprobó formalmente la beatificación del padre grande y sus dos compañeros finalmente el día 22 de enero del 2022 se realizó la ceremonia de beatificación por el cardenal gregorio rosa chávez y hemos llegado al final espero sus comentarios que opinan al respecto no olviden dejarme su huellita de amor suscríbanse compartan para llegar a más personas y nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego